¿Sigues viviendo bajo los mismos paradigmas y no sientes que puedes evolucionar? Yo viví encasillada a que el estatus social, trabajar sin descanso y con esto conseguir muchos ceros en mi cuenta bancaria serían la solución para estar en plenitud. Si habláramos de que esto no es suficiente y me sentía vacía, ¿me creerías? Tuve muchas metas que creí en su momento me harían más feliz, pero parecía que por más que aprendí algo nuevo y eso le daba alimento a mi evolución, no estaba realmente encaminada hacia ese sendero de mi felicidad. En pocas palabras, no me permití una nueva conciencia para decidir por mí misma y así optar por el camino de mis verdaderos deseos y sueños. ¿Te sientes identificado con algo de esto? Cuando canalicé la frecuencia de IRB Indigo Ray Balancing, encontré herramientas que me ayudaron a darle un freno en seco a todo lo que me permití sentir con mi felicidad, agradecerlo y con ello a darle un giro que hoy en día estoy totalmente agradecido. Porque IRB te sintoniza en la frecuencia que eleva tu nivel de conciencia e impulsa tu evolución desde el potencial infinito que ya existe en tu ADN. Entonces, si sabes que algo no va bien en tu vida, puedes determinar qué te impide para solucionarlo. Tener dinero, ser feliz, disponer de más tiempo o lo que sea que sueñas. Y con ello, ver con la ayuda de la frecuencia a enfocar todo esto desde tus dones y talentos para así accionarlos y ponerlos al servicio de la humanidad. A encontrar la solución a todo lo que te manipula y no te permite ver el mundo con otros ojos. Y esto es reconocer en ti el poder que ya tienes para crear tu propia realidad. Porque IRB acelera tus resultados y lo que antes parecía imposible, hoy lo tienes presente en tu vida. Ahora te queda responder una última pregunta. ¿Quieres vivir tu evolución y conciencia desde la frecuencia del amor? Entonces te invito a que veas todos los contenidos que encuentras en mi canal. A que te suscribas, le des like y compartas esta información para que seamos muchos más viviendo desde el amor. Y desde no existen los límites, donde somos capaces de despertar la magia dentro de nosotros y así vivir desde los seres ilimitados que somos. Nos vemos en un próximo video. Te amo, te veo, te honro. Namasté.